Una vez más despierto en la cama recordando que Todas las heridas que me hice ayer las voy a perder No me reenigré porque está en mi ser Ser siempre fuerte Luz de sombra, sombra de tu mente Monarca de la muerte para hacerles frente Empezó la historia de manera prolongada en bajo nivel Y mi piel un gran temor que desbordaba así que hay miles Al igual que yo soy una carga pero tal vez Mi muerte ya estaría asegurada Debo ser más fuerte, quiero ser un héroe Para protegerlos, reguardarlos de la muerte Entregó mi vida y mi salida Son esos dos segundos para empezar la partida El odio está en mi piel Subiendo este nivel Mirando hacia el abismo lo pude entender sin desaparecer La luz se transforma Y aunque sea más fuerte en la oscuridad se remonta Al llegar la hora debes defender ahora Mientras más la luz alumbra siempre estenderá la sombra Yo sigo mi camino y no consigo salir de aquí Aún recuerdo ese lugar donde se poden yo lo conseguí No sé si me siento bueno, sé que lo hago por mi madre Arriesgo mi vida para así poder salvarle Como un repertorio en mi cabeza no permite abandonarle Lanzo en el vacío mi botnaca hasta que colme mi fe Mi rabia hasta que arde, lo sé, de poder vengarme Tal vez, revente esa fraja que me pare y superar mis límites Aunque no es fácil ser aquel más fuerte y superarse Varios enemigos han de entrarse Y yo, no voy a retractarme Ser un cazador de rango, eso es la clave El odio está en mi piel, subiendo este nivel Girando hacia el abismo lo pude entender sin desaparecer La luz en tal forma, y aunque sea más fuerte en la oscuridad se remonta Al llegar la hora debes defender ahora Mientras más la luz alumbra siempre estenderá la sombra